Y bendito sea Dios, siento que no te pones prisa, 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 es que ya te saliste de aguacar, me pones a andar prisa, pero no van a cumplir, ¿verdad? Y bendito sea Dios, te lo he encontrado, ya no alcanzo a ver, pero con mis manos siento que puedo, tengo 84 años, yo cumplido 100 años, ay, no sé, papá, aquí la clave, como ustedes lo mencionan, es esa parte que a lo mejor en un pasado fue muy cerrado, en el sentido de que es muy reprimido, pero hoy en día se tiene la oportunidad, y no hay que buscar que la oportunidad no la dé la familia, o que no la dé el amigo, el comadre, la comadre, el compadre, sino la oportunidad es de uno mismo, y el principal motivador es de uno mismo.